Hay una nieve terrible, pero aquí no hay nieve, hay un frío terrible. Qué frío hace aquí en Concepción. Cuando fuimos a Rusia, damos a mi esposa cubana y allá le encanta el frío. Y nació en Cuba, un país caído. Yo tenía una camiseta, otra camiseta, la camisa de predicar, el traje y un abrigo. Y predicar con un robot. Pero déjame decirte a ti, que podrá estar con la temperatura, pero aquí estamos en el fuego del poder de los espíritus. Es un gran honor, un gran privilegio poder estar nuevamente en Concepción. Ya estuvimos aquí anteriormente en el estadio. Aquí en este estadio va a ser la semifinal de la Copa América. Y va a jugar tercer y cuarto lugar. Aquí va a jugar Brasil-Agentina, va a ser el final y en la final de Santiago-Brasil-Chino. Un gran honor, un gran privilegio poder saludar a cada uno de ustedes. Dámales, mi querida esposa, les saluda mucho Catherine y Joshua también, mis hijos. Saludamos a los pastores, los ministros, el señor alcalde, don Álvaro, bienvenido. La señora Alejandra Smith también, consejal de la ciudad, las autoridades que están con nosotros, los demás pastores. Pastor Héctor Muñoz, que fue responsable de la invitación para estarnos con nosotros. Queremos agradecer también a los muchachos del Ministerio Águilas de Jesús. Ellos trabajaron incansablemente poniéndolos a pinches en toda la ciudad y trabajando incansablemente para venerles. Un gran aplauso a los muchachos universitarios del Águila. Un gran aplauso. Ellos son tiendas de conocimiento hoy. Ellos trabajaron grandemente para que nosotros podamos estar aquí hoy. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Usted nunca más será igual. Usted nunca más pensará igual. Usted nunca más verá igual. Dios va a cambiar tu vida y va a cambiar tu corazón. La iglesia chilena está enfrentando una crisis. La peor crisis de identidad de su historia. Pero la iglesia chilena ha de marchar triunfantemente porque en todas épocas de la historia, la iglesia siempre enfrentó pruebas. O sea, él ya dijo que iba a suceder. Os he hablado. Él ya ha dicho, está sentado, está hecho, van a suceder. Estas cosas os he hablado. Él no dijo, les diré o los voy a hablar. Él dijo ya, os he hablado. Ustedes ya saben, cuando vaya a suceder, es el cumplimiento de la escritura. Esas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. Tenga paz. Dios está en el control. Dios es el que mueve las piezas en el tablero. Dios pone reyes y quita reyes. Él determina los tiempos y las estaciones. Él creó las constelaciones, las estrellas, la luna para que renara de la noche, el sol para que renara el día. Él no preguntó a nadie para poner el eje central de la tierra. Él no fue a la Universidad Harbor. O él no fue a la Princeton o la Yale para preguntar a cuántos grados de la izquierda o la derecha. Él tenía que fundar la paz de la tierra. Él la hizo. Se tiene que tener paz. Tenga paz. Dios no lo usa para su honra y para su gloria. Porque todas las cosas colaboran para aquellos que aman a Dios. No, no va a suceder nada a usted. Tenga paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Él dijo, claro. Él nos dijo lo mejor. Él nos dijo quizás. Él nos dijo tal vez. Él nos dijo hay una probabilidad. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Usted vive en el mundo. Usted está en el mundo. Aunque no somos el mundo. Pero vivimos en el mundo. Porque nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Es chileno. Yo soy brasileño. Nacionalizado norteamericano. Pero mi corazón es verde y amarelo. Pero nosotros tenemos una segunda ciudadanía. En mi caso yo tengo una tercera ciudadanía. De la cual es la primera. Nuestra patria está en los cielos. Nosotros estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos caminando aquí. De pasada. Como quien dice. Hoy está. Mañana no. Entonces. En el mundo tendréis aflicción. Pero. 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 Este pero. En el griego. Es borrón y cuenta nueva. Solo he hecho de vuelta. Pero. Cuando Dios dice pero. En la escritura. Él está anulando lo que viene antes. Y está asentando lo que viene ahora. Pero. Confía. Yo. He vencido al mundo. Confía. Hay pruebas. Luchas. Tribulaciones. La iglesia va a pasar. Por el mar de tribulaciones. Por angustias. Lágrimas. Aflicciones. Pero. La victoria ya está asegurada para usted. La victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Como hiciste en Coronel. Como hiciste Señor. Por la mañana viernes a los pastores. Como hiciste ayer por la noche en Malpén. En la carpa. Como hiciste esta mañana. Como hiciste ahora con el pastor Eleta Espinosa. Padre en el nombre de Jesús. Yo reconozco que soy solamente un siervo. Y Dios es solamente un siervo. E inútil. Y no soy nada y nadie delante de ti. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Padre háblanos al corazón. Porque cuando tu palabra habla nadie se puede mover. Atamos todo el poder contrario. Toda fuerza maligna. Todo el poder de la brujería. De la hechicería. Del ocultismo. Del voodoo. De la magia negra. Toda fuerza contraria de oposición y resistencia. En contra de la palabra de Dios. Dios está atada. Está anulada. Está cancelada. Está deshecha. Por el poder del nombre de Cristo. La palabra de Cristo. Y la sangre de Cristo. En esta tarde. En este gimnasio. Y solamente la voz de Dios se va a oír en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar por favor. Gracias. En la presencia de Dios lo poderoso. Todos los cristianos. Y usted y yo. Todos vamos a padecer. Perseguen. Todo verdadero hombre y mujer de Dios en su tiempo. Todos tendrán una crisis. Jesús tuvo su Judas. Usted va a tener el sur. Usted no necesita orar para pedir pruebas y tribulaciones. Ellas van a venir sin que usted ore. Usted tiene que entender. Que para nosotros cristianos. Que vivimos todavía en esta dimensión de la carne. En esa naturaleza pecaminosa. Que fue comprada en la cruz del Calvario. En ese nivel terrenal. En esa esfera. Usted puede esperar problemas. Tribulaciones. Y pruebas. Usted tiene que entender. Que eso es parte de la vida cristiana. Para moldear a usted. Para moldear su carácter. Para moldear su personalidad. Va a venir. Allá afuera. Allá afuera. Reynados. Reynados. Reynados se levantan. Todo esto pasa. Este mensaje. Que el pastor habló. Que somos polvo. Que somos polvo. Somos olvido. Y no somos nadie. Yo oro. Como polvo que soy. Oro señora. En esta noche. Por tu iglesia. Que también es polvo. Oro por el liderazgo. Que también es polvo. Oro por los gobernantes de nuestra nación. Que también son polvo. Y de paso oro por ese polvito insignificante que soy yo. Porque somos arena. Polvo. Nada más de orgullo. Eso es lo que somos. Polvo. Del polvo venimos. Del polvo vamos a regresar. Usted tiene que entender que. Somos Dios es eterno. En francés. Cuando prediqué en Francia. Con mi traductor. En París. La palabra Lord. La palabra Señor. Ellos tienen una palabra muy delicada. Y muy bonita. Se llama. Dele Ternel. Dele Ternel. El Eterno. Los franceses no tienen la palabra Lord. La palabra Señor. Como nosotros tenemos. Tenemos dele Ternel. El Eterno. Es lo que designa realmente quien Él es. Eterno. Solo Dios es eterno. Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Porque el hombre tiene un alma. Y tiene un espíritu. Pero Él es eterno. Autosuficiente. Él no ha nacido. Y no muere. Él se lo vive. Nosotros nacemos. Vivimos. Y algún día vamos a morir. Si Cristo no viene a buscar. A su iglesia. Solo Él es eterno. Todo pasa. Hombres cambian la eternidad de Cristo. Por un momento de reconocimiento. Por un momento de fama. O por un momento de aplauso. O por un momento de dormir con una mujer en un motel. Que no es su esposa. Pierde en su alma. Eso es un absurdo. Usted tiene que entender. Que pruebas y tentaciones. Usted va. A enfrentar en su vida. Usted tiene que entender. Que ese es parte. Cristo ya me dijo a usted. Que usted lo va a enfrentar. Usted tiene que saber. Usted tiene que discernir. Que va a llegar el momento. En que usted tendrá que pasar una crisis en su vida. Y usted tendrá que pasar valientemente en Cristo. En primer lugar la Biblia dice. Cristo dijo. Esas cosas los he hablado. O sea. Está sentado. Está dicho. Está escrito. No puede ser removido. Por lo tanto aquí está. En primer lugar. La certeza de los cristianos. Que Dios habla a su iglesia. Dios habló. Acaba de hablarnos otra vez. El pastor Évito Espinosa. Dios habla de muchas maneras. Levíticos 1.1. Dios llamó a Moisés. Y le habló. En el tabernáculo. Diciendo. Antes Dios hablaba. En el tabernáculo. Hoy Dios nos habla de muchas maneras. Con la palabra. Por el Espíritu Santo. Job capítulo 33. Versículo 14. Y sin embargo. En una. O en dos maneras. Habla Dios. Pero el hombre. No entiende. Usted tiene que entender. Que la iglesia chilena. Está pasando por un momento. De una crisis. De identidad. De una crisis. Que la iglesia. Tiene que llenar el vacuo. De la autoridad. Que ha dejado. Lo que es. La falta de influencia. De la iglesia. En el pasado. Donde tenemos una generación. Que nuestros niños. En el pasado. Fueron enseñados. Que la iglesia. No necesitaba estudiar. No necesitaba ir a la escuela. No necesitaba votar. Como dijo el pastor Évito. Era solamente servir a Dios. Eso no es verdad. Dios tuvo un Aniel. Dios tuvo un José. Dios tuvo un Sidrach. Misak. Y el de nego. Y esta generación. Es la generación. Que va a reinar. La generación. Que va a gobernar. Mi hijo. Yo estoy estudiando abogacía. Él quiere defender. El cristianismo. En las cortes norteamericanas. El día de mañana. Porque el mismo problema. Que usted está enfrentando aquí. Nosotros estamos enfrentando allá. Los apologéticos. Desde el primer siglo. Defendieron el cristianismo. En las cortes romanas. Defendieron la palabra de Dios. En las cortes romanas. Cuando Pablo. En Hechos. Capítulo 17. Que muchos predicadores. Consideraron un fracaso. Que él habló a los atenienses. A los epicuros. Eso no es verdad. Se convirtió. Un hombre llamado Demetrio. Demetrio. Era miembro. De la corte suprema. En Atenas. De los once. Jueces supremos. En Atenas. Demetrio. Se convirtió. Una mujer. Distinguida. Rica. Y de influencia. Y preparada. Llamada Damaris. También se convirtió. No era mi esposa. Era otra. Pero era Damaris. No era mi esposa. 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 Gracias por ver el video. ¿Quién lo quisiera tener en su currículo un predicador que un juez de la Corte Suprema se convirtió durante su mensaje? Demetri se convirtió. Usted tiene que entender que en nuestra generación tenemos que encontrar a nuestros niños que tienen que prepararse, que tienen que ser lo mejor. Catherine, mi hija, estudió psicología y maestría. Va a hacer su doctorado. Joshua estudió economía en cuatro años y sin dos. Es inteligentísimo. Él es más inteligente que el 95% de todos los norteamericanos. El GPA de él, no sé cómo usted dice que en Chile, es 4.8. Está entre los 5% de los genios de todo el mundo. La velocidad de la mente, de su cabeza, es 3 veces más rápida que la velocidad de un niño normal. Es súper inteligente. ¿Por qué? Porque el proverbio 2.6 dice, La inteligencia viene de Jehová y la sabiduría viene de la boca de Jehová. Es Dios que da la sabiduría a nuestros hijos para el día de mañana reinar, para el día de mañana gobernar, para el día de mañana defender el cristianismo del cual es necesario. Dios dijo a Abraham, usted no tiene razón de temer. Dios dijo a Abraham, no temas, sal de tu tierra, que te haré una gran nación. Dios dijo a Isaac, no temas, sigue cavando los pozos. Dios dijo a Jacob, no temas, descienda a Egipto. Allá estaba José. Dios dijo a Israel, de los 400 años, 430 en realidad de esclavitud, no temas. Dios dijo a Moisés, no temas, sacaré a Israel de las tareas pesadas de Egipto. Dios dijo a Josué, no temas, porque lo voy a introducir en la tierra prometida. Dios dijo a todos los jueces, no temas, Jehová está contigo. Dios dijo a Saúl, no temas, después se descarrió. Dios dijo a David, no temas de pelear contra Goliath, no temo a los griseos, yo estoy contigo. Dios dijo a Salomón, no temas de edificar mi casa, yo estoy contigo. Entonces el reino se dividió, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Dios dijo a las tribus del norte y a las tribus del sur. Yo soy el mismo Dios para todo Israel, no temas. Dios dijo a Ezequiel, no temas, no temas, al rey Sanáquerive, que viene contra ti y a Siria. Con él está un brazo de carne, pero contigo está el brazo de Jehová, Dios de los ejércitos, para pelear tu batalla. No temas, iglesia chilena, no temas. Dios dijo a Asa, cuando un ejército de un millón de etíopes vino contra él, el Señor le dijo, no temas, la batalla es mía. Dios dijo a Rosafá, en Segundo Crónicas, capítulo 20, no temas, los hijos de los amoreos. Dios dijo a Rosafá, en Segundo Crónicas, capítulo 20, no temas, la batalla es mía. No temas, no temas, son como la arena en la playa. Ellos se van a pelear contra ellos mismos. Tú solo me adoras. No temas, yo soy contigo. Dios dijo a los preferidos, a Gerenías, a Isaías, a Ezequías, a Daniel, a Ezequiel. No temas, yo soy contigo. Cuando inauguró Jesús en el Nuevo Testamento, él dijo a sus discípulos, cuando vino caminando sobre las aguas. No temas, yo soy. No temas, yo soy. No temas, yo soy. Él dijo a los discípulos de la primera iglesia de los apóstoles, no temas, yo soy. Pablo dijo en sus cartas, no temas, el Dios de paz, en breve, aplastará la cabeza de Satanás, debajo de vuestros pies. Juan dijo en el libro de Apocalipsis, el ángel le dijo, no temas, porque el Cordero que fue ignorado es signo de abrir los sellos. No temas, no temas, no temas, no temas, iglesia chilena, no temas, iglesia chilena. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. No temas. No temas, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios jamás te va a dejar. Hoy estamos, mañana no. Hoy estamos, mañana no estamos. Usted tiene que entender que todo pasa. Solo Dios permanece. Solo Él es eterno. Juan 16.13 dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no va a dar a su cuenta, sino dará lo que ha de oír. Entonces, Él nos hará saber lo que ha de venir. Usted tiene que saber que Dios nunca abandonará a su pueblo. Usted tiene que saber lo que ha de venir. La iglesia cristiana fue de cero miembros a tres mil personas en una noche con Pedro. En la semana siguiente, en otro sermón, cinco mil se convertían. La iglesia tuvo ocho mil miembros en dos semanas en el medio de la presencia del Señor. Se tiene que entender que hombres y mujeres hoy están, pero mañana no están. Se nos puede dejar las cosas a la suerte. Nosotros cristianos tenemos la habilidad de espiritualizar todas las cosas. Está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Dios sabrá cómo hacerlo. Usted tiene que hacer su parte. Sólo Jesús podía resucitar a Lázaro. Pero había un problema. ¿Cuál es el problema? La piedra. Si Jesús hubiera resucitado a Lázaro con la piedra ahí, Lázaro volvería a morir asfixiado. Porque la piedra estaba ahí. Jesús no dijo, piedra, ponte a un lado. Y la piedra hubiera hecho cuando nosotros, los niños miramos muñequitos, la piedra hubiera hecho y me hubiera puesto a un lado. No. Jesús dijo, hombres, quitar la piedra. Lo que usted puede ser, Dios no va a hacer por usted. Usted tiene que abogar por sus derechos. Usted tiene que predicar la palabra a favor de la vida y no con el aborto. Usted tiene que hablar contra la inmoralidad. Que el matrimonio es solo un hombre y una mujer. Usted tiene que hablar contra la perversión sexual. Usted tiene que hablar y ser real a la palabra de Dios. Aleluya, usted es especial. Usted tiene que hablar a favor de la vida. Usted no tiene que dejar todas las cosas en las manos de Dios. No, usted hace su parte y Dios hará su parte. El problema que estamos hoy en día enfrentando aquí. Y usted dirá, no soy leones extranjero. No tiene por qué hablar de los problemas de Chile. Yo soy el embajador de la palabra de Dios. Y en cualquier parte del mundo, en los 73 países que he predicado, mi responsabilidad y obligación es hablar lo que está en esa palabra que no tiene nacionalidad. Es la palabra de Dios. Es la palabra eterna del Dios viviente. Usted tiene que entender que la responsabilidad de la iglesia es hablar y condenar lo que está mal. Como dijo el obispo, el hijo acaba de decir, la iglesia es la sal. La sal preserva. La sal conserva. En el pasado, cuando no habría... ¿Cómo se dice aquí en Chile? ¿Deferadora? ¿Nevera? Cuando no había esto, la gente ponía sal en la carne. Sal en los alimentos. Para preservar. La iglesia es la sal. La iglesia es la vida. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia marcha triunfantemente. Nada y nadie podrá detenerla. Hace dos mil años de historia que ella vive valientemente en Cristo Jesús. ¡Aleluya! La victoria es de Cristo. ¡Denle un aplauso al Señor en ese mundo! Segundo lugar, Cristo dijo. Para que en mí tengáis paz. ¡Paz! Por lo tanto, aquí está en segundo lugar la certeza de la consolación del cristiano. ¡Paz! Se tiene que tener paz, como dice la canción. ¡Paz en la tormenta! Yo no sé si usted escuchó aquí la tormenta Sandy en North Island en Nueva York en octubre de 2012. Yo estuve en el medio de esta tormenta. Yo estuve en el ojo del huracán. En North Island, exactamente. El aeropuerto Kennedy quedó inundado. Todos los vuelos se cancelaron. Fue tan fuerte esa tormenta Sandy que arrancó los árboles de las raíces. De las raíces. No solo volaron los gajos o los árboles. Los arrancó de las raíces. La luz se fue en el hotel. Tres días estuvo en el hotel. Se terminó la batería de mi celular, de mi laptop. El hotel no tenía un generador. Las paredes del hotel temblaban. ¿Qué es una pequeña ventana de biblio? Si la fuerza del ventro arrancó algo de la raíz. Námaros me llamó antes de que terminara la batería del celular y dice El ángel de Jehová está delante de ti, afuera, allí, en la ventana. Nada te va a suceder. El hotel no va a volar. La ventana no va a reventar. El Señor está contigo. Y yo decía dentro de mí, manténgalo allá afuera. No lo ponga aquí adentro. Manténgalo allá afuera. Se tiene que entender que la iglesia chilena está pasando por una tormenta. Pero recuerde que la tormenta, Jesús se puso de pie y dijo Más, viento, obedece. Paz. Se tiene que hablar a su tormenta. Se tiene que hablar a su necesidad. Se tiene que hablar a su problema. Se tiene que declarar en el mundo espiritual la palabra. Si usted está sanado, usted habla y ve. Estoy sanado. Si usted está enfermo, estoy sanado. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. La iglesia chilena enfrenta una crisis del 29 día. Pero por la palabra, la iglesia saldrá adelante. Por la palabra, Dios será con su pueblo. Por la palabra, el Señor jamás abandonará su iglesia. Por la palabra, el nombre del poder del diablo. Por la palabra, el pueblo ya lo recuerda, legisladores. Por la palabra, Chile es de Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso a Dios todo poderoso. Oh, sí, vamos a tener críticas. Oh, sí, vamos a tener críticas. Gracias, muy amable. Oh, sí, vamos a tener críticas. Y la iglesia va a ser injuriada. Y la iglesia va a ser disfamada. Oh, sí. Hace dos mil años que ella es. Que ella está aquí. ¿Dónde está César? ¿Dónde está Leroy? ¿Dónde está Marx? ¿Starlene? ¿Lenin? ¿Dónde está Leonid Breschner? ¿Dónde está Sáenz? ¿Dónde está Alquilar Castro el día de mañana? ¿Dónde están los bendijos de la iglesia? ¿Dónde están aquellos que se lo leen en contra de la palabra de Dios? ¿Dónde están? Ellos son porno. Ellos pasan. Dios los inmueve. Dios los encuerda. Dios los quita. La palabra de Dios permanece. El hombre es como una flor que nace por la mañana. Por la tarde se marchita y muere. La iglesia va a sufrir críticas. Una vez en América Latina cayó un burrito. ¿Sabe cómo son nuestros países en América Latina? Allá en Estados Unidos nadie conoce a nadie. A los vecinos no se conocen, uno o otro. Todo es individual, todo es para sí mismo. Nadie se conoce a nadie. Yo conozco a todo el mundo porque hay en la iglesia de mi barra. Pero allá nadie conoce a nadie. Usted no sabe quién es su vecino. Cuando era niño en Brasil, si faltaba la sal o faltaba un huevo o algo así, Tomás le decía. Ve a la vecina, pide y diga que mañana lo voy a comprar o doy. ¿Sí o no? Así son nuestros países. Pero allá no es así. No hay nada que abra la puerta. Entonces caiga un burrito en uno de nuestros países, en América Latina. Y vino el dueño y puso unas cuerdas debajo de las patitas del burrito y intentó levantarlo. Pero era muy pesado. Entonces el vecino fue y llamó a todos. El vecindario. Que venieron con unas palas. No sé cómo se dice aquí, palas. Y empezaron a echar tierra arriba del burrito. Y le empezaron a echar tierra, empezaron a echar tierra. Pero el burrito no era del burrito así. Él se dio fuerte y cuando le echaban tierra, él saltaba arriba de la tierra. Y le echaban tierra y él saltaba arriba de la tierra. Y le echaban tierra y él saltaba arriba. Y él fue subiendo, 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 y salió afuera del pozo. Pueden echar tierra a la iglesia de Cristo Pueden acusarla, pueden difamarla La iglesia subirá Y cuando más tierra te echan pastores Más usted sube, más Dios te santa Más la iglesia crece Pueden echarnos tierra, pueden echarnos lo que sea Pero todavía tenemos gobernantes Como el señor alcalde y el señor aconsejado Que apoyen el crecenismo Que todavía nos ayudan Que nos echen la mano para poder estar en este lugar Dios siempre tendrá a sus hombres en su momento En cada historia Dios tendrá a su pueblo y su iglesia Y aquellos que echaran la mano al pueblo de Dios Para salir adelante Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Porque Dios siempre tendrá a alguien Alabándose a su nombre Denle aplausos al señor Jesucristo Bendecimos a esta nación Bendecimos a los gobernantes de este país Que hagan leyes justas Leyes pro familia Leyes a favor De la santidad del matrimonio y del hogar Y leyes a favor de la vida Dios siempre permanecerá Stalin dijo en 1942 Aquí en la plaza roja en Moscú El comunismo va a impactar el cristianismo Oh como no Allá estuvimos Y llevamos 16 mil Biblias Invitados por el gobierno de Bolívar Y los que fueron a buscar las Biblias En el aeropuerto Las pusieron en las propias Del ex ejército soviético Todavía ellos tenían su uniforme El martirio y la hoz Y la descargaron del avión Y la pusieron en los camiones Y nosotros la llevamos adentro De una base militar soviética En Moscú Adentro del Kremlin Y predicamos a 200 soldados Que jamás habían oído La palabra de Dios Y ellos entregaron sus corazones A Cristo Jesús Oh, aleluya El mayor comandante De la base militar De Alekska Popovsky Comó la palabra Y habló incluso Y nuestro traductor Nos interpretó y él dijo Lo que el sistema socialista No pudo hacer y comunista No pudo hacer En 70 años de gobierno Dios hizo esta noche Cambió mi alma Y cambió mi corazón Vine a Cristo Jesús Vine a Cristo Jesús Vine a Cristo Jesús Alabado sea la palabra de Dios Alabado sea Cristo Jesús en Chile Alabado sea el Señor El otro día nos fuimos A la plaza central de Moscú Y fue exactamente lo contrario No fue el comunismo Que enterró el cristianismo Fue el cristianismo Que enterró el comunismo En la plaza roja en Moscú Hoy Rusia está lleno de iglesias Hoy la escortina de hierro Polonia, Chaco, Slovakia Hungría, Lumanía Ungaria, Yugoslavia Yo conocía todos esos países Y en cada uno de ellos Está lleno de iglesias grandes Iglesias poderosas El Señor triunfó El Señor triunfó La palabra triunfó Ellos tuvieron 70 años De un gobierno totalitario Pero Dios los derrumbó Y Dios derrumbó La iglesia poderosa Para su honra Y para su gloria Tenga paz Los enemigos de Dios Nunca han sobrevivido Jamás Tercer lugar La Biblia dice Que dijo Cristo En el mundo O sea Esa esfera Donde tú y yo vivimos En el mundo Por lo tanto Aquí está En tercer lugar Aquí está la certeza De cuál es la esfera De la batalla Del cristiano El mundo El mundo Te va a ofrecer Todos los placeres De la carne 1 Juan 2 15 17 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la balacuada de la vida Posiciones Títulos Reconocimiento No proviene del Padre Sino del mundo Y aquí está la clave Y el mundo pasa Y su deseo Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre La iglesia permanece Hasta el día que él La va a llevar para arriba Amados es nombre Aleluya Usted tiene que entender Ponga esa palabra En su corazón Y ponga esa palabra En su espíritu Dios levantó a Ciro Para reconstruir El templo de Jerusalén Ciro No era cristiano Él dio el orden Para reconstruir Para reconstruir los muros De Jerusalén Y mandó a Nenías Y mandó a Eslas Recuerden Está en Isaías 45 Él no conocía a Dios Pero Dios lo levantó a él Y él dio el edicto Está escrito en la palabra de Dios Para reconstruir Los muros de Jerusalén Y dio orden Para la reconstrucción Del templo de San Amón Que estaba destruido Que los babilónicos Lo habían destruido Dios no solamente usa cristianos En su orden Dios usa hombres y mujeres Que todavía Tienen el corazón abierto Para oír La sensibilidad De la necesidad Del pueblo de Dios Y pueden echarle una mano Y les pueden ayudar Cuando la iglesia No cumple su papel Y cuando la iglesia No toma su responsabilidad Entonces Dios Tiene que levantar El que Él quiera Usted tiene que entender Que nada Y nadie Le podrá hacer Nada Usted tiene que entender Que pruebas Luchas Tribulaciones van a venir Pero ellos pasan Y si Dios permite Lo que la iglesia chilena Está viviendo ahora Es porque Dios Conoce el fin Antes del inicio Isaías 46 Dice que Él conoce El fin Antes del inicio O sea Él es eterno Él conoce Todas las cosas Y si Él le ha permitido A usted pasar Esta prueba Usted la va a pasar Usted va a honrar A Cristo Usted va a honrar La palabra de Dios Usted la va a pasar Valientemente Con la espada En la mano De la palabra de Dios El escudo de la fe Y la iglesia chilena Ha de vencer En el nombre Del Señor Jesucristo Y ha de vencer Toda oposición Madigna De las teniendas Usted Está aquí Para ganar Usted no nació Para perder Usted nació Para ganar El pastor Él Acaba de decidir Y cuando los espermas Todos caminaban Para el óvulo De la madrecita Tú y la mía 300 millones Ya habrá aquellos Que dirán Que son 800 millones Sea los millones Que sea Dios escogió a ti Muchos quedaron En el camino Porque todos Tenían una meta Sola Llegar Hasta el óvulo Que aquel día Tu madrecita La mía Estaba jugando Y muchos Quizás llegaron A la madrecita Con ímpeto Intentando entrar Y cuando Dios Te vio corriendo Quizás Dios Te dijo Corra campeón Yo tengo un plan Con tu vida Corra campeón Yo tengo un plan Con tu vida Corra campeona Le voy a cambiar A Chile A través de ti Corra campeón Le voy a temprar A la iglesia chilena A través de ti Corra campeón Y quizás diste Y diste Y diste Y diste Y no podía entrar Y Dios en la tía Te hizo Te echó para dentro Y te digo Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Contigo destruiré El diablo Contigo destruiré Las leyes malévolas Contigo tienen Temprada Cierra en la tierra Tú eres mío Oh my friend La iglesia Tiene poder La iglesia Tiene autoridad La iglesia Tiene la unción Del Espíritu Santo La iglesia chilena Tiene el poder Para poner Esa nación De cabeza Para abajo En el ayuno Y ahora Señor Usted tiene el poder Adentro de usted Porque el mismo Espíritu Que resucitó A Cristo Está dentro De usted Aleluya Esté por el ser Cuarto lugar Cristo dijo Tendréis aflicción Por lo tanto Aquí está En cuarto lugar La certeza De la prueba De todos los cristianos Tendrás Aflicción Usted no va a escapar De ella Salvo 34 Dice Muchas son las aflicciones Del justo Del cristiano Pero 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 De todas Las librará Jehová Yo veo La iglesia En los Estados Unidos De América Como la iglesia En los países Que están pasando Una crisis De moralidad Como es esta nación Como es Brasil Como es Europa Que es uno de los señales De la venida Del Señor Jesucristo Jesús dijo Se casaba Y se daban En casamiento Jesús no se estaba Repitiendo a sí mismo Se casaban Y se daban En casamiento Que se casa Se casaban No Él dijo Como fue en los días De Noé Como fue en los días De Sodom y Gomorra Así será la venida Delibio del nombre ¿Qué era Sodom y Gomorra? Los Sodomitas La homosexualidad No es solamente un pecado Es una prevención Es una abominación Como son los sentidos Se casaban Es normal Hombre y mujer Pero se daban En casamiento Es darse Hombre con hombre Mujer con mujer La promiscuidad Y la abominación De la pervención sexual La sexualidad Es la bendición De Dios Dada por Dios Para ser disfrutada Dentro de los parámetros Bíblicos Del Nuevo Testamento Y de la palabra De Dios Del Antiguo Testamento Entre los lazos Sagrados Del matrimonio Usted tiene que entender Que la sexualidad Es para la procreación De los hijos Para el placer Pero adentro De los parámetros Del matrimonio Porque la Biblia No estuviera aquí Y aquellos que Apelan Aquellos que abongan Por la ley del aborto Ellos no piensan Que su madre O su padre Le hubiera abortado Ellos no tuvieran El poder del voto Hoy Si su padre Y su madre Le hubieran abortado Ellos no hubieran Tenido vida Porque el Salmo 139 Dice bien claro Mis ojos Vieron mi embrión Una vida empieza Al momento de la concepción Por eso se llama Concepción Ciudad de Dios En el momento de la concepción Ya es una vida Usted tiene que entender Que Dios es vengador De la sangre inocente ¿Saben como yo miro La iglesia? Como la iglesia En Estados Unidos Que se cayó Primero fue la legación Del alcohol Después fue la legación Del aborto Ahora la legalización Del matrimonio Del mismo sexo Llame lo que quiera Pero no matrimonio Diga parejas Diga unión libre Pero no matrimonio Porque matrimonio Es hombre y mujer Lea Instruyate Instruyate Lea Matrimonio Es la unidad Entre un hombre Y una mujer Ellos hablan De lo que no saben Hablan por su ignorancia Matrimonio Es hombre y mujer Usted puede llamarle Cualquier cosa Menos matrimonio Que está En el diccionario De la lengua española La unión Entre un hombre Y una mujer Para la procreación Y la continuación De la raza humana Instruyate Primero Lea Primero Y después Hable Usted tiene que entender Como yo veo La iglesia En Chile Y en Estados Unidos Es como el gran elefante Que está amarrado Con una patita Al lado del circo Si el elefante Supiera La fuerza La fuerza Que el tiene El poder Que el tiene El no estuviera Atado Con una pierna Sola Al lado del circo Si el pensara Si el razonara Si el tuviera Cerebro Y supiera El potencial Que el tiene Con una pata Sola El pudiera Derrumbar Toda la carpa Y derrumbar Todo el circo Y salir corriendo La iglesia En Estados Unidos Jamás pensó Que sería legalizado Nunca El alcohol Después del aborto Después la homosexualidad El lesbianismo Y ahora la marihuana Nunca la iglesia En Estados Unidos Pensó Que se pudiera legalizar Tal cosa ¿Por qué? Porque la iglesia En Estados Unidos Nunca hizo nada La separación De la ley Y de la iglesia Y del estado Chile No puede imitar Las cosas malas Que vienen de allá Del norte Usted tiene que pelear La buena batalla En Cristo Jesús Usted La iglesia chilena Es el elefante Adormecido Que está al lado Del circo Usted tiene poder 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 Para mover su pierna Para mover su patica Usted tiene poder Despiértete En Cristo Jesús Yes Porque usted cree Las tragedias Que estamos pasando En Norteamérica Es porque la nación Abandonó a Dios Septiembre Que naciones Que naciones que tienen Miles y miles de años Todavía no son nada La nación más poderosa Del mundo Abandonó a Dios Que Chile La iglesia de Cristo Va a triunfar En Chile La iglesia de Cristo Va a triunfar En este país Caiga el que caiga En el nombre De Jesús de Nazaret Él pone reyes Y él quita reyes Él es Dios Él es Señor Él es eterno Le da un aplauso Aleluya En el mundo Tendrás aflicción En el mundo Tendrás aflicción Yo vine desde allá Para echarte una mano Y decir Que el diablo Empieza a tomar Una nación Despacio Primero el alcohol Después el aborto Después la homosexualidad Lesbenismo Ahora la marihuana Hace el día de mañana Legalizan El asesinato El crimen El diablo Toma despacio A una nación Usted no tiene Por qué imitar Las cosas malas Que vengan del norte La Biblia dice Oí todo Reténelo Bueno Si es una nación Buena Si es una nación Poderosa Si hay libertad Si hay iglesia De veras Si hay ministros Hay pastores De Dios Pero la iglesia Se cayó En el momento De la prueba Es lo que la iglesia Chilena No debe hacer No debe hacer Usted no debe Tener miedo De nada Y de nadie En Brasil Una iglesia Fue apedreada Una vez En un barrio Una iglesita Pequena De las asembleas De Dios El pastor El pastor Puso la iglesia A orar Y a ayunar Volvieron A apedrearla Volvieron A la ayuno A la oración Quebraron Los vidrios De la iglesia El pastor Decía Cuanto más Oramos Y más Oramos Vas dan Y nos hace Y Dios Decía Ore más Y ayune Y más Vinieron Y romperon Las puertas De la iglesia Y en un culto Mientras el pastor Praticaba Llegaron Tres ladrones Y llegaron Delante de él Con calibre 38 Tres hombres Y dijeron A ver Si tu Dios El Dios De los cristianos Es verdad ¿Cuál De los tres Disparamos? Dijo uno Yo disparo Y le metió Seis balazos Y las balas Hicieron Pa Plim Pa Plim Pa Plim Pa Plim Y pa Plim Las seis Balas Cayeron En el púlpito La iglesia Y los ladrones Miraron Una mano Invisible Que estaba Delante del pastor Esta mano Era la sangre Del señor Jesucristo Esta mano Está sobre La iglesia chilena Esta mano Está sobre La iglesia chilena Esta mano Está sobre La iglesia quilena Esta mano Está sobre La iglesia chilena La mano Invisible del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esta mano está sobre el pueblo de Dios y está sobre la iglesia chilena bendita sea la palabra de Dios, a él la honra a él la gloria, a él el honor nadie te podrá hacer daño dale un aplauso al Señor Jesucristo quinto lugar, ya voy a terminar Cristo dijo confiar por lo tanto aquí está la certeza en quinto lugar de la fuente del gozo, de la fortaleza del cristiano, confiar tenga ánimo confíe cuando usted pasar por el valle de la sombra de muerte, él tendrá la mano sobre usted yo acabo de estar en el hospital el diablo dijo lo paralizo termino con su vida termino con su ministerio termino con los misioneros termino con los institutos bíblicos termino con las cruzadas lo pongo en una silla de ruedas lo paralizo al lado izquierdo de su cerebro lo pongo ahí Dios dijo, ah como no lo que yo he invertido años y años y años y años y años en la vida de un hombre tú crees que de un trancazo solo tú lo vas a derrumbar como no tú crees que el diablo va a derrumbar la iglesia chilena jamás nunca va a suceder confiar segundo Samuel 22,3 Dios mío, fortaleza mía en ti confiaré mi escudo el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío líbrame oh Jehová roca mía castillo mío mi libertador mi fortaleza mi escudo mi salvación mi alto refugio aleluya usted no tiene que tener miedo de nadie cuando yo era niño íbamos a pescar mi padre decía no entre en el agua si no sabes nadar porque yo no te voy a sacar solo entre ahí si sabes nadar si no entres si no sabes no entres y mi padre decía tú no tienes razón de tener miedo de nada y de nadie tú solo temas a Dios y no tengas miedo de nada y de nadie cuando vamos a países socialistas comunistas árabes hinduistas budistas países a veces cerrados el evangelio pero que tiene cierta opresión y cuando el hombre de la aduana te pregunta que vienes a hacer en el país tienes un nudo en la garganta y dice visitar y Dios te viene diciendo no seas mentiroso diga la verdad es que no puedo usted tiene que entender que Dios te va a respaldar siempre Dios no te va a dejar nunca usted tiene que entender que Él te tomará de la mano y Él te llevará hasta el fin Salmo 48 dice Jehová es nuestro Dios y Él nos guiará aún más allá de la muerte aún más allá de la muerte Él nos guiará Él nos tomará de la mano y estaremos con Él para siempre en la nueva Jerusalén Sexto lugar y último lugar ponga esa palabra en su espíritu ponga esa palabra en su corazón y no cometa los errores de otras naciones no vea las cosas suceder delante de sus ojos y digas está en las manos de Dios Él sabrá cómo tratar con eso no haz tu parte haga marchas vaya al Senado vaya al Congreso escribe carta a los senadores a los diputados a tu presidente tu presidente en este caso aboga por los derechos de aquellos que no pueden hablar por ti que se haga conocer que la iglesia no es uno y no es dos son millones de millones de chilenos que están a favor de la vida a favor de la santidad del matrimonio a favor de la palabra de Dios usted tiene que hacer su parte sexto lugar y último lugar está escrito bien claro dijo Cristo yo he vencido el mundo aquí está en sexto lugar la certeza del secreto de la victoria del cristiano he vencido el mundo no es que usted va a vencer no es que hay una probabilidad que usted va a vencer no es que hay una posibilidad hay una manera a lo mejor no usted ya venció está escrito en primer corintios 15 57 gracias en andadas a Dios que nos da la victoria siempre por medio de quien de nuestro señor y salvador jesucristo denle un aplauso al que vive para siempre alabado sea su nombre la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya Pablo fue abofeteado Pablo fue azotado Pablo fue injuriado burlado apedreado encarcerado acusado maltratado difamado traicionado naufragado cansado torturado ridicularizado injusticiado flagelado pero cuando tembló la cárcel él salió con las llaves en una mano y un convertido en la otra porque Dios estaba con él en la cárcel de Filipos junto con Silas Dios está con la iglesia chilena pase lo que pase Dios está con usted nadie podrá moverte termino con esto una vez en Brasil una hermana cristiana estaba pasando serios problemas financieros su esposo había muerto ella tenía cuatro hijos que todavía estaban chicos y ella oró al Señor y Dios le dijo ve a la vecina pide el teléfono y llame a las tres de la tarde a ese programa cristiano y hable de tu necesidad y espera en mí y vas a ver lo que yo voy a hacer él no tenía teléfono era pobre fue a su vecina pidió el teléfono llamó a un programa cristiano a las tres de la tarde donde todo el mundo a esta hora estaba escuchando el programa ella habló de su problema que su esposo había muerto que tenía cuatro hijos dio el nombre su nombre el nombre de su pastor la dirección de su pastor y el teléfono de su pastor para que llamara para ver si era verdad o no y Dios le dijo ahora tenga paz y espera en mí y tú vas a ver mañana Dios le dijo mañana tú vas a ver lo que yo voy a hacer entonces estaba oyendo el programa cristiano nosotros llamamos en Brasil un país de santo un hechicero un brujo aquí sería lo mismo yo creo un hechicero un brujo un satanista esos que tienen los collares así y hacen brujería invocan el diablo y eso y el otro ladran 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 el diablo es un perro que ladra pero no hace nada él ladra y él grita y él grita ladra 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 pero siempre pierde y el pai de santo y el brujo y el chicero mandó a llamar a dos de sus servientes dijo venga aquí ustedes dos hoy vamos a avergonzar a ese tal Cristo uno de los servientes miró al otro y dijo ¿cómo? si vamos a avergonzar a ese tal Dios de los cristianos uno de ellos dijo pero jefe ellos no hacen daño a nadie ¿por qué usted se va a meter con ellos? déjalo en paz el brujo dijo no acaba de llamar a una mujer que dice que tiene necesidad de alimentos tiene una gran necesidad y ustedes dos van a pasar en el mercado yo no sé cómo usted llama que en Chile y en Brasil decimos combi el van si si el supermercado pero el van el van el carro grande ese la combi la van si 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 y ustedes vayan al mercado y compren todo solo comida y el doble de todo lo que ustedes ven y lo lleven a esta dirección porque le apuntó la dirección y le dijo hoy vamos a avergonzar a ese tal Cristo y cuando usted llega a la casa de esa mujer y toca la puerta ustedes bajen todo del carro todo del van todo todo no digan nada hasta el fin cuando vaya a preguntar quién ha enviado ustedes van a decir porque ella va a pensar que Cristo lo envió ustedes lo van a decir el diablo se lo envía Señor porque vamos avergonzando y fueron a casa de la hermanita el día siguiente exactamente como Dios había dicho y compraron todo 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 absolutamente todo pan leche todo manana frutas vegetales arroz carne pollo todo y el carro venía pegado al piso de tan pesado que estaba el carro tocaron la puerta de la casa de la hermanita empezaron a bajar a bajar y a bajar y a bajar por arriba de la mesa arriba del sofá por abajo de la mesa en la sala en la cocina en todos los alocinos alababan a Dios la hermana alababa a Dios y por bajando 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 y bajaron todos y uno dijo al otro tú pregunta no tú pregunta tú le preguntas no 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 tú pregunta hasta que uno tuvo valentía y dijo señora usted no va a preguntar quien le ha enviado todo esto y la hermana lo miró y le dijo ah esto no importa cuando Dios manda aún el diablo obedece alabado sea el Señor cuando Dios manda aún el diablo obedece estas leyes de Chile van a salir el tiro por la culata porque cuando Dios manda aún el diablo obedece alabado sea el Señor el diablo trabaja para Cristo sin saberlo denle un aplauso al Señor Jesucristo esta noche denle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre denle un aplauso de veras denle un aplauso al que vive ahora sí ahora sí denle un aplauso al que vive para siempre cuando Dios manda aún el diablo obedece el diablo cree que va a hacer daño a la iglesia al pueblo chileno pero en contrario Dios está trabajando en la iglesia chilena para levantar una iglesia poderosa extraordinaria invencible grandiosa majestuosa alabado sea su caraba chataraba sin darabacaya alabalo en esta noche alabalo denle un aplauso que se oiga en todo este genacio que Jesucristo vive aleluya 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 si Cristo está muerto guardo minutos de silencio pero si Él está vivo alabalo 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 cuando Dios manda aún el diablo obedece cuando Dios manda aún los principados obedece alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea la sangre de Cristo el nombre de Cristo la palabra de Cristo la autoridad de Cristo la vida de Cristo alabalo ahora sí ahora sí alabalo alabalo hay poder aquí hay poder aquí hay un terremoto espiritual aquí en esta noche hay un terremoto espiritual aquí en esta noche la gloria de Dios está aquí la gloria de Dios está aquí nadie podrá tocarte nadie podrá hacer daño nadie podrá tocar la iglesia ella es invencible aleluya el diablo cree el diablo cree que él va a hacer daño al pueblo chileno lo que él no sabe es que todas esas leyes Dios está usando la iglesia para pasar por una prueba y una aflicción para ver unidad quebrantamiento humildad para acabar con las facciones las divisiones entre los pastores problema ese de denominación de corporación de ministerios de uno quiere ser más que el otro Dios va a quitar eso porque cuando viene la prueba y la aflicción todos van a tener que orar todos van a tener que ayunar todos van a tener que pelear por su propia vida va a terminar esto en el nombre de Jesús de Nazaret Dios sabe lo que hace Él es eterno esta noche en el nombre de Jesús yo vine de muy lejos para predicarte muy lejos dos horas de espera en Los Ángeles más cuatro de vuelo hasta Atlanta más diez hasta Santiago más tres de espera en Atlanta son dos son seis son nueve son 19 y hasta llegar en Concepción son 21 yo vine de muy lejos yo no vine a negociar con el diablo yo vine a decir a Él tú estás vencido y ponerle a un paro y decir al diablo estás bajo arresto no puedes tocar la iglesia chilena yo no vine a negociar contigo yo vine a decirte a ti que tú estás vencido en el nombre del Señor Jesucristo yo vine a ponerte en tu lugar derrotado vencido derrotado vencido esta noche el Señor el Señor tiene almas en este lugar el mensaje no solamente ha sido la iglesia aquí hay almas que necesitan de Jesús aquí hay almas que necesitan de Cristo la iglesia esté orando los pastores estén orando quien en su cabeza llore gane la batalla de la lucha espiritual ore si usted está aquí esta noche no tiene Cristo y no lo conoce como tu Señor y Salvador y no eres salvo el Señor quiere darte una oportunidad quiere salvar tu alma y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida los hechiceros los adivinos los brujos los satanistas la maga negra el vudú las falsas religiones no te pueden salvar solo Cristo Jesús te puede salvar y esta noche si usted le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador usted preguntará Irion que debo hacer usted tiene que arrepentir de su pecado confesar su pecado y entregar su corazón a Jesús que dará por usted el quitará tu vacío quitará tu soledad tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida pero usted tiene que humillarse usted tiene un libre albedrío ese libre albedrío ni Dios ni el diablo lo puede tocar solo usted y si a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te salvara y escribiera tu nombre en el libro de la vida ahí mismo en el lugar donde tú estás usted quiere ser salvo la droga no te puede ayudar el sexo no te ha traído salvación ni satisfacción digo en tu corazón ni el dinero ni la fama ni la bebida ni el alcohol ni los prazeres de la carne solo Cristo te puede traer satisfacción y si usted quiere recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esa noche levanta tu mano derecha donde quiere que tú estés yo voy a orar por ti levántala Dios te bendiga 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 esta noche usted que levantó su mano yo quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente así como lo he hecho alrededor del mundo le voy a pedir usted que levantó su mano por favor sal de tu lugar y venga hasta aquí yo voy a orar por usted personalmente venga si usted está ahí arriba los que vinieron con usted van a esperar un poquito baja y venga venga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mire este joven viene llorando viene llorando viene llorando viene llorando esto es lo que Dios hace viene llorando eso es lo que Dios hace viene llorando viene llorando ponte de pie ponte de pie ponte de pie no necesita rodearte ponte de pie para que haya lugar para más personas ponte de pie ponte de pie venga venga de todos los lados venga Venga Vamos a esperar que usted venga Vamos a esperar que usted baje Si usted está allá arriba Baje ¿Dónde está Rodolfo? El pastor Rodolfo Que me traiga el saco mío Que yo me lo quité No el saco grueso Sino el que yo estaba predicando Para no enfermarme Hay más gente que viene bajando Déjalos venir Padre y madre ¿Quién quiere que usted sea? Aquí, muy bien El diablo es muy astuto Puede enfermarte Hay que ser sabio Vamos a esperar para que usted venga Y cuando termine el culto Yo voy aquí a un lado, al baño A quitarme la camisa Que estoy muy sudado Para poner el saco No es que no le quiera saludar a usted Porque usted me conoce Yo saludo a todo el mundo Saco fotos con todo el mundo Es que estoy muy sudado Se me para hablar con uno y con el otro Y la foto me voy a enfermar Y hay que ser sabio No hay que dar lugar al diablo Voy a esperar para que usted venga Quizá usted ha sido un simpatizante del evangelio Quizá usted ha sido un oyente del evangelio Pero quizá usted nunca hizo una decisión por Cristo Usted necesita esa noche arrepentirse Y entregar tu corazón a Cristo Necesita entregar tu corazón a Jesús Mira como llora aquella señorita Dios te bendiga Mira como llora esta jovencita Dios te bendiga Que somos sin Dios Que sería Chile sin Dios Que sería nosotros sin Dios Vamos a esperar que usted venga Allá arriba Allá arriba Aquí al lado A la derecha A la izquierda Todos los lados ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no hay más nadie que venir Vamos a orar con ellos Que están aquí Mira cuánta gente está llorando Habrá alguien allá arriba todavía Un padre, una madre, un caballero, una dama Habrá alguien allá arriba todavía Alguien que no conoce a Cristo Habrá alguien aquí De este lado que no conoce a Jesús Que no tiene certeza de vida eterna Si Jesús viniera ahora mismo Si Jesús viniera a buscar su iglesia Si los cielos se abrieron ¿Usted tiene certeza que usted subiría con Él? Se tiene que tener certeza de vida eterna Dios te bendiga Dios te bendiga Se tiene que tener certeza Habrá alguien aquí de este lado Un joven, un caballero, una dama ¿Alguien más? Yo estaba en México En la Plaza de Toros En Balderas En Ciudad Juárez Chihuahua, México Había 12.000 personas en esta noche Y yo miré a un joven con una camisa verde Y yo le apunté el dedo y le dije Dios tiene un plan con tu vida Venga Cristo y entrega tu corazón ahora Él salió corriendo Él salió corriendo, Pastor Cueva Salió corriendo como una bala Hasta adelante Después yo le pregunté ¿Por qué tú veniste corriendo? Porque yo había dicho a Dios en mi pensamiento Si era verdad lo que ese brasileño estaba diciendo Que apuntara el dedo a mí y me dijera Tú de camisa verde Dios tiene un plan contigo Es que Dios conoce el intento Del pensamiento del corazón del hombre Dios conoce el intento Del pensamiento del corazón del hombre ¿Habrá alguien más? Allá arriba aquí La señora concejal ya es cristiana Ya entregó su corazón a Cris Ya conoce a Cris Tiene experiencia de salvación Muy bien Si no, hoy esta es la oportunidad su Pero si usted es cristiana, muy bien Mi responsabilidad es predicar el Evangelio Yo peleo por las almas A veces los predicadores terminan el mensaje Ni el llamado hacen Terminan rápido Porque la gente se va a ir Y no va a comprar sus libros, su material Yo no Yo peleo por tu alma Yo quiero almas para el reino de Dios Yo peleo por tu vida Yo te amo Chile Si no hay nada más para venir Enquile en tu cabeza Y cierre tus ojos Vamos a orar en esta noche Repita después de mí esas palabras Y diga conmigo esas palabras Del profundo de tu corazón Diga conmigo Señor Jesús Diga Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Diga que soy pecador Que estaba perdido Pero que fui hallado En esta noche En esta noche Gracias Por salvar mi alma Gracias Por tener misericordia De mi vida Diga Señor Jesús En esta noche Yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y yo confieso Con mi boca Que Jesucristo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Y en esta noche Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Ustedes que recibieron A Jesús Es la decisión Más importante De tu vida La decisión Fue importante Donde usted estudió Con quien usted Se casó Donde usted vive Tus hijos Pero la decisión Más importante Es tu alma Porque tu alma Es eterna Ahora que usted Recibió a Jesús Usted es mi hermano Y mi hermana En Cristo Yo leí En un letrerito Allá en California Que decía Así arriba Pruebe a Cristo Si no te gusta El diablo Siempre te recibirá De vuelta Nunca regrese De vuelta Esa es la mayor Y la mejor Decisión De tu vida Ahora usted Me está mirando A mí Pero rapidito Denle una vuelta Para allá Y denle una miradita Para allá Rápido 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 Iglesia chilena Os presento Vuestros nuevos hermanos Y hermanas En Cristo Jesús Aleluya 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 Esto es lo que Dios Hace Esto es lo que Dios Hace Ahora vuelte Para acá De vuelta Por favor Todos ustedes Que recibieron A Jesús Pasen aquí De este lado Aquí con esos jóvenes Levante sus manos Ahí los jóvenes Ahí Esos jóvenes Que están ahí Le van a dar una Biblia Le van a tomar Su nombre Y le van a enseñar Los primeros pasos De la vida cristiana Usted es como un bebé Cuando un bebé nace Hay que cambiarle Dale su leche Porque es un bebé Recién nacido Entonces usted es un bebé Espiritualmente hablando Usted necesita Que oren por usted Y que te enseñe Los primeros pasos De la vida cristiana Todos ustedes Por favor Pongan ahí a un lado Por ahí a un lado Denle un aplauso A Cristo Iglesia chilena Denle un aplauso A Cristo Que maravilla Que cosecha tremenda Que extraordinario Aleluya Yes Aleluya Vengan los pastores Conmigo aquí adelante Rápido Póngase aquí adelante Pastor Edito Y todos los demás pastores Venga rápido Vamos a orar por el pueblo Todos ustedes Que recibieron a Jesús Ponte más para el ladito Para allá Más para allá Más para allá Cerca de allá Cerca de allá Para allá Hacia mi derecha Tu izquierda Más para allá Un poquito Denle un aplauso A estos jóvenes Que están haciendo Un trabajo tremendo Un aplauso A esta juventud Que está haciendo Un aplauso tremendo Aleluya Los pastores Póngase aquí adelante Por favor Y levante sus manos Para arriba Vamos a orar Por el pueblo Tenga paz Paz en la tormenta Paz Cuando yo estaba En el medio Del ojo del huracán De la tormenta Sandy, Nueva York Cuando los árboles Fueron arrancados La raíz Yo tenía paz Porque sabía Que Dios estaba ahí Se fue la luz Yo no podía ver Un palmo Delante de mis ojos Pero el Señor Estaba ahí Yo tenía paz Queremos orar Por usted Queremos orar Por tu necesidad Tal vez Estás enfermo Tal vez Tenés un problema Necesitas un milagro Un milagro financiero Un milagro espiritual Una sanidad física Tal vez Sus familiares No son salvos Sal de tu lugar Y venga Ponte aquí adelante Vamos a orar Por usted Rápido 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 Porque mañana Tenemos que estar aquí A las 10 10 verdad 10 de la mañana Venga Rápido Salga de todos los lados Usted que tiene una necesidad Premiante Allá arriba Aquí al lado De todos los lados Venga Levante tus manos Para arriba Levante tus manos Pastores Para orar por el pueblo Libere el poder Libere el poder de Dios Que está en usted Libere el poder de Dios Que está en ustedes Levanta tus manos Para arriba Levanta tus manos Para arriba Aleluya Hay una unción tremenda Aquí en esta noche Hay una unción Tremenda Aquí en esta noche Hay una unción Poderosa Aquí en esta noche Poderoso es Dios Para levantarte Poderoso es Dios Para sanarte Poderoso es Dios Para Suplir tu necesidad financiera Cuando Dios Manda Aún el diablo Merece Poderoso es Dios ¡Suscríbete al canal!